A través de un comunicado, la Dirección General de Ingresos, DGI, informó que publicarán la lista de los contribuyentes que se encuentran en situación de morosidad. Al respecto, Roger Arteaga, exdirector de la DGI, aseguró a 100% noticias que ningún director general de ingresos está facultado para revelar información tributaria. Ningún director general de ingresos está facultado para revelar información tributaria de cualquier contribuyente. La DGI informa a los contribuyentes en estado de morosidad que, de conformidad al artículo 146, numeral 16, del Código Tributario de la República de Nicaragua, facultan a la DGI a publicar la lista de deudores con la Administración Tributaria. Julio Francisco Baez, economista con especialidad en finanzas públicas y tributación, aseguró en Twitter que la divulgación de esa lista viene a atizar el fuego de la desobediencia tributaria, en la que se encuentran algunos ciudadanos. El cronista deportivo Edgar Tijerino dijo en su programa Radial que no se puede hacer nada contra un aparato represivo. Es decir, ¿qué se puede hacer? Nada. Nada más que lo que estamos haciendo, ¿qué vamos a hacer? Salgamos a la calle para que nos arruinen. O sea, sí, 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 no podemos. O sea, se protesta, no paguemos los impuestos, no paguemos, no se puede. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada. La reforma, no, nada. Nada. No se puede hacer nada contra un cuerpo armado, contra un cuerpo represivo, contra un cuerpo sanguinario. Nuestra voluntad está restringida por un aparato represivo nunca visto, que ahora quiere o pretende y ve tranquilamente que se cierre el último medio de difusión escrito que queda. ¿Qué es lo escrito fue? Ok, va a ser ningún triunfo de ellos. Todo es derrota. Las impuestos es derrota. Están agravando a todo el mundo. Como decía Kiko Baez ayer, esto no tiene color. Aquí paga los azul y blancos y los que no son azul y blancos. Aquí se fregaron todo. Para 100% Noticias, informó Leticia Gaitán.